12 beneficios del chocolate A muchas personas nos apasiona el chocolate, y hay millones de mitos que nos indican que no es un buen alimento para nuestro organismo, pero a pesar de ello, hay mucho que no sabemos del chocolate, entre esas cosas se encuentran sus beneficios para nuestro cuerpo. En el mercado encontraremos una gran variedad de chocolates que son aptos para consumir, aunque aún así, debemos saber que no todos son iguales para beneficiarnos de su consumo, lo aconsejable es elegir el chocolate más puro posible, el chocolate negro. El chocolate negro es el más sano, y el que concentra un porcentaje de cacao de 70%, esto significa que tendrá menos cantidad de azúcar y de antioxidantes. De este chocolate obtendremos mejores nutrientes para nuestra salud, mientras que el blanco y el de leche tienen más proporción de grasas saturadas y azúcares. El chocolate puede resultarnos muy placentero y además tiene muchos beneficios, pero se debe escoger una cantidad y calidad adecuada. Lo ideal es consumir una pequeña porción diaria de chocolate negro. También podemos consumir 3 o 4 veces a la semana una pequeña barrita de 20 gramos de chocolate. En el artículo de hoy te hablaremos sobre los beneficios de comer chocolate. Y además, es delicioso. 1. No provoca acné. A diferencia de lo que muchas personas puedan pensar, has leído bien, el chocolate no provoca acné. Este es uno de los principales mitos del chocolate. Sin embargo varios especialistas aseguran que no existen pruebas científicas de ello. 2. Reduce el colesterol. Uno de los grandes beneficios del chocolate que se ha descubierto recientemente es que el consumo moderado de chocolate ayuda a reducir el colesterol. Esto se explica porque el cacao tiene un nivel alto de ácido oleico, que hace disminuir el colesterol malo y sube el bueno. 3. El chocolate es rico en hierro. El chocolate tiene más hierro que las lentejas. Sí. La cantidad de hierro es algo que se atesora entre los valores nutricionales del cacao. El hierro es un ingrediente que nos ayudará a no sentirnos cansados, ni a padecer de anemia. 4. No produce caries. El chocolate es un gran aliado para los padres, sí, aunque los mitos digan que no. El chocolate no produce caries, el cacao no permanece en la boca, y por ello, no genera las condiciones necesarias para que se produzcan las caries. 5. Es bueno para el corazón. Muchos especialistas aseguran que médicos y dietistas empiezan a recomendar cacao a sus pacientes para así reducir accidentes cardiovasculares. El chocolate puede llegar a ser muy importante para nuestra salud, insisten algunos especialistas. 6. El chocolate es estimulante. Uno de los beneficios del chocolate es que es un alimento altamente estimulante, siendo uno de sus beneficios más conocidos el aportar energía a nuestro cuerpo, que nos ayuda a mantenernos concentrados. Por ello, se recomienda desayunar chocolate. 7. Disminuye la presión arterial. Es conocido que los componentes naturales del cacao nos ayudaran a relajar las arterias, y esto hará que nuestra presión arterial disminuya. 8. Refuerza el estado de ánimo. El chocolate siempre se relaciona al placer y a la recompensa, tras comer este alimento nos sentiremos más relajados y con el ánimo más alto. 9. Contiene antioxidantes. La ingesta de chocolate, precisamente el chocolate negro, hará neutralizar radicales libres de oxígeno, cuidar las células del cuerpo y prevenir la oxidación de lípidos, haciendo que se reduzca el riesgo de sufrir aterosclerosis. 10. Mejoría de la sensibilidad a la insulina. Esto puede ser de gran ayuda a las personas que padecen de diabetes, o para personas con exceso de peso que deseen cuidar su metabolismo. Lo más recomendable es siempre consumir chocolate negro, pues el chocolate blanco o el de leche no reducen la presión arterial, ni mejoran la sensibilidad a la insulina. 11. Nos ofrece potasio, magnesio y calcio. Esto contribuye a una correcta salud cardiovascular, y ayudan además a favorecer la función del sistema neuromuscular. El ingerir chocolate puede ayudar también a deportistas, muy recomendable para recuperarse después de un esfuerzo físico. 12. Mejora tus habilidades cognitivas y no se hace felices. Te ayudará a estudiar, a mejorar tu memoria tras su consumo, a incrementar el flujo sanguíneo cerebral. Además, por razones psicológicas el chocolate es bueno para la salud. El chocolate nos hace sentir bien, pues va asociado a estímulos positivos. Este artículo es meramente informativo, no tenemos facultad para recetar ningún tratamiento médico ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a acudir a un médico en el caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar. Si quieres recibir más vídeo como este suscríbase y no olvides darles la campana para que recibas más notificaciones de mi canal y sobre todo compartirlo con tus amigos, gracias por su visión.